mi querido Pierre, te quiero felicitar porque tú conseguiste señor productor, ¿con qué seguimos? vamos sí, tenemos una entrevista con Guillermo Fogos él es de la familia de Juan Gabriel así es, mi querido Pierre tú conseguiste esa entrevista tú me prendes velas yo te mando bendiciones cada uno de los que ya tiene el corazón sí, yo tengo el corazón abierto, mídolo aquí está mi corazón abierto, no se preocupe ahorita se lo hablo aquí delante del programa aquí me recibo ante usted dígale, Ángel ay, Dios mío oye, era con el señor productor ahora con Pierre y va a venir con Dios oye, pero chicos mira, mi querido Pierre consiguió a Guillermo Fogos a la albacea y a la abogada mira, mi querida Citlaly y le hicimos pregunta si nadie se ha atrevido a hacerle en la historia del entrevista adelante señorita directora con la entrevista y ahorita comentamos esto detonaría en una bola de nieve quiero hacerle dos preguntas bien importantes que no sé si se la han hecho pero yo como periodista de 22 años se la tengo que hacer con todo el respeto usted es abogado ¿por qué lograron ustedes bloquear la llamada del 911 cuando el señor Juan Gabriel trascendió y tuvo esa situación? ¿qué se esconde en esa llamada? absolutamente nada por cuestiones de confidencialidad por una cuestión de imagen por una cuestión de datos personales pero si hubiera existido algo que ocultar no se hubiera prestado a la autoridad para ello y no es que nosotros lo hayamos logrado es que cualquiera lo puede lograr llevando a cabo las gestiones legales formales y con las condiciones específicas en una clase de litigio como el que nosotros tuvimos tan duro entonces no hay nada oculto no hay nada oculto es decir, no hay nada oculto ni en una llamada de emergencia ni en un reporte forense ni en la cremación de un cuerpo ni en un litigio si lo hubiera hubiera sido más de un juez el que hubiera determinado abrir todos esos expedientes usted dígame si en el estado de Texas en California, en Florida en Chihuahua y en la Ciudad de México hubiera manera de coludirse entre cinco autoridades diferentes para tener acceso a ese tipo de información no era posible también se rumoró y me gustaría que esté usted en este programa para aclararlo y se ha dicho públicamente en los medios de comunicación que fue usted el que se sentó con la supuesta relación o con la supuesta persona que tenía una relación con Juan Gabriel en ese momento que era el muchacho que se encontraba con él en Santa Mónica y que usted se sentó con él y que usted lo cayó y le ofreció dinero ¿eso es cierto abogado? a Efraín Martínez si es la persona a quien usted se refiere tuve el gusto de conocerlo a lo mejor en una o dos ocasiones cuando vivía Don Alberto en Quintana Roo y habremos coincidido en un par de conciertos más allá de eso no tuve trato alguno con el señor Martínez ¿tampoco usted como albacea tampoco Iván lo cayó? no es decir no tenemos por qué callar a la gente la gente sabe de lo que debe y no guardar silencio y absolutamente a nadie se le ha ofrecido dinero por ello sería absurdo mi querida Citlali ¿qué te pareció la entrevista? ¿qué te parecieron las preguntas? me encantó la entrevista creo que como tú dijiste hace rato ustedes le hicieron preguntas que nadie en los medios le ha hecho tal vez por miedo tal vez por quedar bien con el señor entonces yo creo que esto es súper importante el tema de Juan Gabriel entender tantas cosas que aún hasta el día de hoy no tienen respuesta de su fallecimiento de quién estuvo con él antes de que él partiera creo que las preguntas que le hicieron eran muy importantes y se van uniendo a ese como rompecabezas que hay para entender qué fue o cómo fueron los últimos las últimas horas de Juan Gabriel y en dónde está dónde quedó y cómo estuvo todo para que ya él pueda descansar en paz y más que nada para que los fans que tanto lo amaban puedan estar ya tranquilos tranquilos y sentirse bien de decir se fue pero se fue tranquilo y no hay nada turbio alrededor de la situación así es porque aquí le hicimos dos preguntas súper importantes que todo el mundo quería saber por qué bloquearon la llamada de 9-11 porque yo me pasé un año tratando de conseguir esa llamada porque dicen dicen por ahí que supuestamente Juan Gabriel llamó el muchacho Efraín llamó al 9-11 y él explicó lo que estaban haciendo y que todo eso se quedó grabado dicen que pero ellos la bloquearon y también yo tenía la duda de que ellos se habían callado a Efraín a la expareja de Juan Gabriel porque siempre se manejó que él se desapareció de hecho una vez la periodista Ceci Carrillo lo trató de agarrar lo fueron a buscar hasta allá donde él vive y él se enojó muchísimo entonces aquí está aclarado y si quieren ver esta entrevista completa de todo lo que hablamos mi querido Pierre Rojas y yo con el abogado váyanse a nuestro canal de YouTube El Precio de la Fama mi querido Pierre ¿cómo te sentiste tú cuando les pregunté yo me puse nervioso la verdad yo la verdad me sentía como que estuviera en una audiencia de corte la verdad el abogado lo tenía la mirada bien fuerte bien directo y hasta nos habló bien claro que hay que tener mucho cuidado con lo que soltamos de nuestra lengua así que señor Amadeus por favor ya sabe yo ya tengo el abogado preparado ahí yo con una cartita y una llamadita ya tengo su teléfono rápidamente presentante a la corte oye pero para qué ocupas a Guillermo yo tengo nuestro bufete Smart Attorney exacto ahí mismo ahí lo agarro yo y y y y